Los escenarios de la Plaza del Pilar están prácticamente listos para las fiestas. A estas horas se dan los últimos retoques de sonido e iluminación para que después del pregón esta plaza se convierta en el alma de las celebraciones. Otro escenario, en este caso el del Circo de Animales, Sorpréndete, está todavía en el aire. Los bomberos visitarán de nuevo hoy el recinto para analizar si los promotores están cumpliendo con todas las medidas de seguridad y conceder o no la licencia. La ciudad se prepara para vivir los días grandes y este año con un especial cuidado en materia de seguridad. En diversas entradas de la Plaza del Pilar se han instalado arcos para contar las personas que entran y salen. Y se han habilitado varias vías de evacuación en caso de necesidad por el aumento de aforos. Coches y peatones no podrán pasar por Echegaray y Caballero durante los días 5, 10, 11 y 12 de octubre. En concreto se cerrará desde el Puente de Piedra al Puente de Santiago en momentos de gran afluencia. De esta manera se va a convertir en la zona de evacuación de la Plaza del Pilar, una plaza que tendrá 11 accesos de entrada y salida. También se ha previsto que las calles situadas junto a la Basílica solo puedan utilizarse para abandonar la zona. Y no se descarta que el tráfico se tenga que cortar en el Puente de Piedra. Es una ampliación de la Plaza del Pilar, donde igual no tienes una visibilidad tan directa, pero sí que se va a escuchar perfectamente y sirve también de desahogo para que en un momento determinado se pueda ampliar los metros disponibles de plaza y de concierto. Y todos los que lleguen a la Plaza del Pilar tendrán que pasar por estos arcos. A través de unas cámaras se sabrá el aforo que tiene en cada momento el punto neurálgico de las fiestas. Todo para garantizar la seguridad de zaragozanos y turistas. Que tengamos unas fiestas sin sustos, sin agresiones sexuales, donde todo el mundo se dé cuenta de que pasárselo bien significa fundamentalmente también respeto. 2.000 agentes de las fuerzas de seguridad, 300 bomberos, 230 voluntarios de la Cruz Roja, todos están ya preparados para vivir nueve intensos días. Y a dos días para que abra sus puertas hemos conocido la programación de la Feria de Zaragoza para estas fiestas. Además en ella no faltarán clásicos como el pabellón dedicado a la gastronomía, el de las fuerzas armadas o el del motor. La Feria de Zaragoza se convierte en una alternativa para disfrutar de las fiestas para toda la familia y además como novedad este año trae mucha música con distintas actuaciones y conciertos. Tenemos de artesanía, tenemos decoración, tenemos un pabellón dedicado a automóviles kilómetro cero, que son muchos los zaragozanos que aprovechan para comprar el pabellón. Y este año le queremos dar mucha fuerza a la música. Va a haber diferentes actuaciones, tanto en el Palacio de Congresos como en la Plaza Central, con atractivo musical para todos los públicos. Y con todo listo para las fiestas, lo único que falta saber es el tiempo que tendremos. Eva, ¿habrá que sacar el paraguas algún día? Pues poco o nada habrá que sacar el paraguas estas fiestas del Pilar. En principio no esperamos precipitaciones. Fíjense que ya estamos en octubre, es un mes otoñal, cuesta creerlo con estas temperaturas tan altas que tenemos, pero normalmente en octubre ya las borrascas empiezan a acercarse hasta la península y suelen dejar chubascos. No es el caso. Esta semana seguiremos con tiempo estable. Para la lluvia habrá que esperar un poco más. Hay cierta incertidumbre para el final de la semana. Justo para sábado y domingo podrían empezar a cambiar algo las cosas, pero a día de hoy los modelos dicen que no habrá precipitaciones. Lunes y martes tendremos más nubes y también más cierzo, pero las temperaturas tampoco bajarán demasiado. De hecho, durante prácticamente toda la semana las máximas en Zaragoza se moverán entre los 25 a 29 grados. Así que temperaturas agradables y poca probabilidad de lluvia. Luego lo vemos con más detalle.